La empresa Nuestro Aseo, a lo largo de estos últimos años, se ha interesado en desarrollar proyectos con sentido social que lleguen a los distintos barrios y veredas del municipio de Ciudad Bolívar. El proyecto Ruedarte es la muestra del uso responsable en la recolección y utilización de las llantas usadas, convertidas en muestras artísticas y útiles como los comedores, fuentes y materos, entre otros. El proyecto Ruedarte es un proyecto muy importante que creamos en el año 2022, gracias a un grupo de proyectos que se tiene interno en la empresa, donde participa tanto el personal operativo como administrativo, surgimos muchas preguntas. Una de ellas es qué hacer con las llantas, las llantas son un problema a nivel nacional, no hay cómo disponerlas, algunas acciones que se han hecho es volverlas en ritmo para canchas sintéticas, pero aquí en el municipio no tenemos esa maquinaria para hacer eso, y tampoco tenemos las canchas para disponer correctamente en un tema sintético. De ahí surge este proyecto llamado Ruedarte, Ruedarte porque es convertir las ruedas en arte. Los colaboradores de nuestro aseo son quienes realizan la construcción de Ruedarte en sus diferentes presentaciones. Ciudad Bolívar es sin dudas una muestra de talento y compromiso social. Soy parte del proyecto Ruedarte, desde el año pasado estamos generando los proyectos con las llantas que estamos por ahí recuperando y todo. En estos momentos nos dedicamos a entregar unas tacitas hechas en llantas, lo mismo que hemos hecho también con las motos, justamente las que están en Cristo Rey y las que estaban en la ermita. Es para poderle dar vida a los parquecitos y recuperar las llantas que no haya como tanto desorden con las llantas. Entonces eso es lo que estamos haciendo en la empresa Nuestro Aseo, junto con nuestros compañeros. Esto se llama Proyectos Ruedarte. Desde el año 2002, que el proyecto Ruedarte tiene participación en la comunidad, lamentablemente algunos de los proyectos han sido vandalizados y hasta abandonados por el mal uso de algunas personas. Pero a pesar de esto, se espera que todas las personas interesadas en tener este tipo de muestras artísticas se acerquen y a través de una carta expresen sus intenciones de tener a Ruedarte como parte del paisaje urbano y rural del territorio. Nos han enviado muchas cartas de diferentes barrios, de diferentes corregimientos para llevar un Ruedarte, pero aquí hay que decirle a la comunidad, la empresa Nuestro Aseo, una empresa de servicio público tiene demasiadas funciones y ojalá quisiéramos poder hacer un Ruedarte y entregarlo en cada barrio, pero a veces el tiempo de los muchachos es limitado para hacer estas actividades. Entonces, invitamos a todas las personas que quieran el Ruedarte en sus barrios, en sus corregimientos, que nos envíen una carta, una carta donde soliciten el Ruedarte que hemos tenido, el Ruedarte que hemos hecho. Tenemos planeado hacer ya unos carritos con llantas, estamos otra vez mirando las motos y muchas otras cosas que nos van ocurriendo, que vamos viendo en internet y obviamente las vamos mejorando. El esfuerzo para desarrollar Ruedarte por parte de los colaboradores de la empresa Nuestro Aseo es de admirar. Su entrega y compromiso para llevar el proyecto a lugares como el convento, parques y el hospital hacen que aumente la belleza de los espacios y crezcan la importancia del buen uso ambiental de todos los residuos. Yo me siento capacitado de hacer estos proyectos. La empresa la han buscado para hacer estos proyectos, incluso de otros pueblos del suroeste también. Ha gustado el proyecto porque como eso se ha montado por el Face, ha gustado mucho. Lo único que da tristeza es que en partes no las cuidan, en otras sí, pero genera que quedan bonitas y todo. Pero nos han buscado para hacer estos proyectos de otras partes y también gente de acá, del mismo pueblo. Se le hace un llamado a la comunidad, por favor, cuidemos estos proyectos, que eso no es como tan fácil de hacerlos. Es más fácil dañarlos que hacerlos. Entonces, nada hacemos con dañarlos porque ya se pierde lo bonito en que estaba y lo que dan por eso, esto es nada. Entonces, no es por hacer el daño y dañar el proyecto donde está. Rueda Arte espera seguir impactando a la comunidad y a sus territorios de manera positiva, transformando la crisis ambiental en oportunidades de cambio y arte. Recuerde acercarse a la empresa Nuestro Aseo y solicitar este bonito proyecto.